No puedo creer No puedo creer No puedo creer No puedo creer Hoy casi son las palabras Cuando no me masas que Te lo dejo Pero no puedo creer Pero No puedo creer Si es que aparte me quiero dar Si es que aparte me quiero dar No puedo creer No puedo creer Es que aparte Es que aparte Es que aparte Es que aparte Lo que aspira que pasara Si no es que aparte Me está pasando Me está pasando Es que aparte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!